Vale, pues continuamos Y vamos a venir por aquí Este tiene pinta de tener que También un par de... bueno, ahora lo veremos Un par de fases, quería decir Eso parece Vamos a ver Sangre de Ymir Muspelheim El primer gigante Engendrado en Kinunkakab Su cuerpo le da forma al mundo Bueno, ya sabéis como es esto en casa O sea que... no tengo nada más que deciros Vamos a seguir Pues por dónde es Habrá que talar el árbol entonces Vale, vale, vale Bien, bien Ya que tenemos un hacha pues talamos Y este dronquito también Habrá que... Ah, desde este lado Eso ya... Curiosa la manera de transportarse aquí, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, pero tampoco tiene muy buena pinta Vale, vale Sigamos talando A ver ahora Ahí hay más Bueno, hoy toca el día, sí Es lo que hay Aprovecho para mirar el... El mapa Sí Hemos ido a la izquierda Siempre empezamos desde la nube Está arriba del todo, vale Hemos ido a la izquierda Hemos bajado Hemos cortado otro árbol Hemos ido a la derecha Y ahora deberíamos Subir por lo que parece Jo, ya me he vuelto Es que ya me he vuelto a confundir Vale En el principio existía el vacío Ginungagab En él crecieron dos reinos Muspelheim Y Nilfheim Siglos pasaron hasta que se tocaron Y de su colisión Nació Ymir El primer gigante Vale Si tú lo dices Vale Ahí hay otro para transportarse Y aquí deberíamos venir Desde otro Desde otro lado Vale Tenemos Sí, tenemos que pisar Vale, o sea Al final Sí, es un laberinto esto Bien Vale Podemos elegir Abajo Abajo Derecha Luego arriba Y luego tenemos que volver Otra vez Perdón Me está empezando A A sonar el móvil Vale, venga Sí, abajo primero No Primero el de abajo A la derecha Vamos a hacer Para visitar Esas tres Islas Hay tres Islas Ahí Estaría este Pero luego hay otro Onda Ah, claro Sí, sí, sí Que son los que se van Encendiendo Sí Y aquí debería haber Otro Eso Este ¿Por qué quiero visitar Las islas? Porque probablemente En las islas Hay Pues o más vida O algo de eso Digo yo, eh Rojo malo Siempre Rojo malo Menudo hachazo Pega la tía, eh Es que Muy bien Vale Ah, no, no Pues llegamos Llegamos aquí De igual manera Vale, vale Me estoy preguntando yo Y aquí hay otra isla Estamos donde Estaría El Digamos La forma humana Esa Más o menos Que es una cabeza Y un cuerpo Pues justo El que está A su lado En el círculo Que está justo a su lado ¿Y cómo llegamos A la forma humana? Bueno, a ver Que nos cuentan aquí Cuando Ymir se durmió Los elementos que formaban Su cuerpo Se solidificaron Empezó a sudar Dando lugar A los gigantes helados Vale, pues Si tú lo dices Tendrá que ser así Compramos, ¿no? Pues aquí debería haber Otro poste Ah, pero Sí, sí Tiene Tiene barquichuela Tiene Vale Sí, seguimos Tiene barquichuela Jo, eh Ah, no, no, no Pensaba que estaba roto Pero no, no Son las ramas Del otro árbol Vale, vale Sí, sí He ido un poco ahí Pero aquí abajo Nada Tampoco Vale, pues ya está Y había un árbol, eh Vale Vale, entonces No voy a subir Voy a investigar Por aquí Cago en diez Que me esté quitando Esto tanta vida Venga, pues Sí, sí Dame vida Dame de todo Y aquí pasamos A la derecha Bien, perfecto Perfectísimo Vamos a ver ¿Cuántos harán falta? Dos Pues dos Es más rápido Que Vaya Estaba mirando Por abajo ¿Qué dices? Es que está gritando La niña Bueno Y por aquí No hay nada Vale Bien Hemos llegado De abajo De abajo del todo Lejos de Ymir Audumbra Bueno Concebida Puramente Audumbra Empezó a lamer El hielo Bajo sus patas Tres días pasaron Antes de que El cuerpo de Buri Padre de los dioses Fuese revelado Vale Si hubiésemos Si lo hubiésemos Hecho cronológicamente Igual me enteraría Más de la historia Vaya Menos mal Que no me ha pillado Pues sigamos avanzando Este nos va a llevar Hacia la izquierda Vale No sé Es que No sé Creo que me estoy dejando Algo por ahí Otro Otro Vale Vale Y aquí nada más Joder Pues vaya a la isla Masosa Oye Sabía yo Que no llegaba Venga Si estamos por la parte De abajo Pero Vale No sé Si voy a poder Pasar por ahí Es que arriba No hay nada más Pues nada Pues por aquí entonces Vale Y la Perdón La última parte De Buri dio a luz A un hijo Llamado Bor Que a su vez Se desposó Cuando estuvieron Tres hijos Billy B Y Odín Si ya te suena No Si Los nacidos De hielo Y fuego Eran de alma Pura Mientras que Los nacidos De elementos Contaminados Llevaban La oscuridad En el corazón Vamos a ver Ahí arriba Igual hay algo O que Esto está muy escondido Me parece a mí Idun Aumenta tu vida Gracias Idun Y por allí Nada Vale Pues vamos a ver Cositas nuevas En el canal Ya lo sabéis Todo lo de la Madrid Gaming Experience Viene En parte O entero Habrá cosas Que las jugaré Enteras Y otras Que bueno Alguna parte Para Para enseñaros Pero Va a estar Muy Muy entretenido La verdad Vale A ver Estamos ubicados Donde estamos Se lo que he hecho Ahora es subir Uy Me he perdido Si, si Me he perdido Un poco Ahí va A la izquierda Y bajar Me he perdido Un poco O me he perdido Me he perdido Bastante Bueno Mientras haya Partes todavía Que desbloquear Ahí Perfecto No avanza De ahí No avanza O sea No es No es que haya Agua Es que no avanza Vale, vale Vale Vaya Si te más Chungo Eh Vale Ya hemos vuelto Creo yo Este viaje ha sido largo Hemos vuelto A la parte Donde estaba antes Una parte que recuerdo Billy B Y Odin Mataron al gigante Ymir Su carne se volvió Tierra Su sangre se volvió Agua Su cabello se volvió Hierba y bosque Su cráneo se volvió Cielo sujetado En lo alto Por los cuatro enanos Y así Nuestro mundo Fue creado Vale Joven Aquí estamos Hola El mito El mito de la creación Está completo Pues si Parece que no había Otra manera De poder hacerlo Así que Es que lo estoy oyendo Hasta yo Bien Una nueva magia Bueno Una nueva magia Has encontrado La runa De la sangre De Ymir Sigue explorando O regresa A Ginunkacap Pues vamos A Ginunkacap Uy No puedo pasar Uy Que raro Ehm Ehm Y ya está. Me parece un poco raro, ¿no? Un poco raro que se pueda romper esto y que no haya manera de pasar por aquí. Típico recurso, ¿no? Igual hacen falta dos. Igual hacen falta 1.436. Igual no hace falta ninguno. Vale, pues nada, para volver... Volver... En principio debería ser fácil. No sé. Claro, si hay barcas. Sí, era esta, era esta. No. 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 Pues muy fácil este, ¿no? ¿O qué? Pues volvemos por aquí, ¿así? Qué raro, yo pensaba que se podía pasar por el otro lado Vale, aquí nunca cae Venga, tenemos otra parte aquí Y ya la vamos a hacer Cráter Muspelheim Yo lo digo como sé Un enorme cráter repleto de rivales rabiosos ¿Dónde están los rivales rabiosos? Ostras, un pequeño no es ese, ¿eh? Mira ¿En serio? Vale, vale Ok Creo que esa va a ser la manera de darle, ¿no? Tiene pinta que si me acerco Me... Joder, pero si son Goku Se está lanzando Kamehame Eso me parece a mí que no le hace mucho daño, ¿eh? Me dio... Me dio Me dio, pero bien, ¿eh? Digo, ¿un arma nueva? No Vale, vale Pues ya está Estos parece que son herreros ¿O qué? Mucho metal y esas cosas Lanza, lanza, lanza Uy ¡Bum! ¡Bum! Tú también Pero aquí no hay nada más Ah, leche Esto No lo he visto bien Y pensaba que estaba a mi misma altura ¿Y esto se podrá reventar? A esto le tiro yo ahora una piedra Verás ¿Dónde se ha ido la piedra? ¿Dónde se ha ido la piedra? Muy cerca estoy Si explota Ah, pues no Pues Pues ya está Es que tanto barril A mí me da que esto va a ser catapunt Listo 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 Uy También una Y esta pequeña ¡Bum! Patapum, pum, pum, pum Patapum, pum, 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 pum Sí, ¿no? ¡Ey! ¿Dónde estás? Me va a bloquear el camino, ¿sabes? Tanta piedra Digo yo Como explote todo eso Verás tú Qué gracia ¡Oh! Qué estúpido soy, ¿no? ¡Bah! 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 Es que cuando estás haciendo el disparo o el golpe fuerte Te quedas completamente bloqueado por aquí Sí, pero antes de ir ahí yo quiero enredar por aquí abajo Y antes de ir ahí también Pues esto es enorme ¡Madre mía, tú! ¡Bah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Me lo estaba pareciendo Y tú no aumenta tu vida ¿No ha dicho nada? ¿O no he mirado yo? No ha dicho nada Digo que por ahí hay algún otro pasadizo por aquí Pero... Pero no Bueno, quería mirarlo de abajo, pero... Ya que he venido hasta aquí arriba Toma Pelotita Me estoy dejando cosas sin mirar Voy a ir abajo Que creo que tengo que ir para ahí arriba Así que voy a ir abajo Y así ya me... Me quito esto Que igual aquí no había nada más Pero... ¿No ves? Sí, sí, sí No había nada más No había nada más Vale Correcto A ver Kame, jame Toma Kame, jame A tomar viento Nada... 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 Otro puente ¿Aquí se ven los puentes? No, no Sí Estoy perdido No me he fijado bien en el mapa Y me he perdido Uy Hola, qué chulo, ¿no? A ver esto Hasta aquí Guau Esto sí me ha recordado a... Al mundo de Kratos y estas cosas Bueno, creo que ya lo he dicho En otras ocasiones Con este juego Sobre todo al principio Cuando... Cuando se ve todo tan chulo Que abre plano Y se ve todo tan chulo ¿Se podrá romper? No Es que es un ascensor Si lo rompemos Nos caemos Claro Venga ¿El rojo malo? Rojo no es malo Hola ¿Dónde lo he lanzado yo? Tiemelo aquí Eso Vaya un marraco, ¿eh? Tanto petróleo Catapun Por aquí ni nada Es todo... A ver, es todo lava Y esas cosas He visto la vida Así que... A ver tú Que va a hacer que estás ahí En un spa Perfecto Dame vida Dame, 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 dame vida Tome, dame, 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 dame... Sí, a veces se me va un poco la... Pincinilla Bueno Hola, ¿se han roto las dos? A ver Venga, zapatí Venga, zapatí Me gustan estos caminitos por aquí ¿Eso qué es? ¿Una sombra? A ver Hay aquí justo como una sombra Bueno, está claro que no Que no Y aquí arriba hay algo más No, porque me va a dar un poco así Ahí va Ey, un pequeño bug Un pequeño bug Habrá que hablar con los desarrolladores de Hotung Y comentárselo Claro Para que le pongan remedio Y quede fetén Esas cosas no las guardéis Si las veis, decírselas Para que el juego quede como tiene que quedar Que no A ver No son No son dios No pueden verlo todo Lánzame una piedra Que quiero cruzar Lánzame una piedra Tira una piedra Tira una piedra Que quiero pasar Tira una piedra Tira una piedra Es más largo este que el anterior Tira, eh Tira, tira Gracias Aquí, aquí Aquí Gracias Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí me vale Las espadas del destino Ey, qué ha pasado Ey, ey, qué ha pasado aquí Creo que tengo que Vamos a tirar aquí Ah, pues no Está muy guay esto de hacerse De construirse puentes uno mismo, eh Con los kamehames Lanza un kamehame Lánzame otro Pa' tu casa Uy, 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 uy Muévete Digo yo Esas espadas Así sí que puedo Tú espérate que ya te llegará tu turno Yo es que pensaba Que esto igual Si le daba aquí así Pero no O sea, es que no hace nada ¿Sabes, no? No ocurre No ocurre nada De blastings Tirad ahí en medio Una ahí y otra aquí Va Tira, tira, tira Jame Jame Ahí No hay Nada ¿Y esto? A ver No Nada Tampoco A ver por aquí Uy, qué efecto me había hecho esto Pensaba que Nada Sin más ¿Dónde estaré? Vale ¡HOLLO! Tú, lánzame ¡HOLLO! Venga Fuera de mi camino Uy, 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 uy ¿Qué digo yo? ¿Qué hago? ¿Pillo eso o me lo zumbo primero? Me lo zumbo primero Pero antes quiero ir al lado derecho Aquí tampoco hay nada, ¿no? ¿Por aquí? Tampoco Lázame una piedrita, anda Joder, qué mal lo he hecho Uno menos Uno menos Anda la leche, si tú estás subido ahí ¿Dónde estás tú? Anda la leche ¿Y cómo te doy yo a ti? ¿Lo tuyo? ¿Qué? No, 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 no No, no Nada, nada, que no puedo No puedo Venga, dame lo mío Joder, colega Pues que a puntito, eh ¿Qué te vas a dar tú mismo, tontorron? Dale, caña Muy bien Vaya, pues sí que es largo, eh Jolines A ver, que no quiero decir que me ocurra ni nada de eso, eh Simplemente es que me sorprende que... Toma No No has impresionado a los dioses, no me fastidies Le estaba justo para dar a lo de la vida, porque... Ahora se estaba viendo venir y digo, uh ¿Y esto hay que hacerlo entero ahora? No Vale Ahí está el colega ya, diciendo Aquí estoy yo Ostras, tú Pasa Pasa, pasa 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 ¡Gracias! No sé lo que me queda de camino Pero sé dónde tengo vida O sea que Que sí, que sí Que no me la cuentes, macho Que tú eres el más pro Mimir, refresca tu espíritu Tírame una tal que aquí Tal que aquí Vale Tenía que intentarlo Eh, no tengo idea de por dónde Ah, vale, vale Pero Quiero decir Estoy yendo por dónde hay que ir, ¿no? ¿O qué? La pregunta del millón ¿Qué? Venga que sí Por aquí me da a mí Que va a haber algo más Entretenido, mira esta no está encendida Quizás ese ogro nos hubiera hecho falta Porque claro Estoy ahí que no Y por aquí no puedo No puedo hacer nada Eso está claro Esta está apagada Pues iremos por aquí arriba a ver Desde luego Aquí no había estado, ¿no? Dame una Dame una Dios Dios No, 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 no Cachis la más serena Venga Te digo Si es el de antes Si, 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 si Bien Oye, ha costado un poco, ¿no? De tiempo, quiero decir Un poquito de tiempo Vale Has encontrado de las dos runas De Kaunan El Jotun de fuego, creador de la espada Ragnarok Sigue explorando, regresa a Kinunkagab 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 Eh Me gustaría ir más abajo, pero Lo veo complicado Ya está marcado Ya está marcado Regresa a Kinunkagab Ahora lo veremos si está marcado o no El vacío Kinunkagab Kinunkagab No No está marcado, ¿ves? Ese no está marcado Y este tampoco Pero si yo pensaba que lo había visitado No, no, no 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 Gracias por ver el video.